bueno que bien saludos y bienvenidos aquí estamos ya en los foques radio show señores contentísimo hyper 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 y lógicamente estamos en navidad e iniciando el programa hoy aquí tenemos el despeluche después de una discusión con el productor de este programa anoche fue la última visita que me hizo a mi casa eso de las 2 de la mañana a esa hora vi en él su preocupación y a la vez lo vi que está muy positivo por el progreso de nosotros la familia topopo bien compañero bien terminamos de cuadra noche donde la zeta hasta se suscribió delante de mí segura mi página de all in fine pero me dijo se quejó cuando vio el perfil y no vio ni a la ver ni ni a harry ni a par de tigres de telemicro que él cree que deberían estar ahí y yo se lo prometí que antes del día 5 de enero estarán los alfes suyo líder el alfes suyo y puede aportar para los niños la cena una simple firma ya un hombre de barrio orgullo guachupitero que se respeta solamente yo estoy dispuesto a ponerme de rodillas pero delante de dios es el único que uno se puede humillar a mí usted no lo haría por esos niños que esperan con usted cada año que el alfa es un gran aporte por la fundación yo tengo un all in fine verdad ahora por la fundación yo nunca voy a hacer lo que te me están pidiendo digo porque porque si sacamos balance quien se ha beneficiado más en la carrera artística o en el movimiento urbano el alfa de mí o yo de él si él se pone a sacar balance suma él es que tiene que arrodillarse ante mi pie y pedirme excusas de un malentendido y si el alfa se motiva y da un bonito gesto de sensibilidad de esos niños pobres y hace un buen gesto en una gran donación escústame eso es chantaje ya no necesariamente eso es chantaje eso motiva con unos niños que no tienen una cena que tu nombre a la fundación que la cena que los reyes eso es chantaje ya lo malinterpretas si el alfa llama ahora puede poner medio millón yo me quito la ropa y me desnudo y metieron el piso yo porque estoy sacrificándome por unos niños que necesitan la verdad si me hago el aporte con humillación no sólo cojo porque yo tengo que pedir disculpas una gente si yo no le he hecho nada yo lo que soy un joseador urbano un comentarista el cual soy el único que ningún artista puede comprar para que lo sepa no ninguno ni nadie me puede comprar y he tenido amistad y he tenido amistad yo he tenido una falta de respeto yo he tenido una falta de respeto santi decidí que nosotros estamos chantajeando para los niños de esa cena una falta de respeto tuyo el que topo es que se humille por pensando no 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 es humillación y es un chantaje también es un chantaje de parte tuya que tienen el sueño la fantasía santi yo te veo y no te conozco para niños que durante todo el año lo que han hecho sufrir no tiene si él quiere hacer ese aporte ya lo puede hacer sólo por otro lado no obliga a hacerlo pues ya la fundación son motopopoint la idea es que lo haga que lo haga por su barrio de todo lado de manera individual el alfa quería comprar 25 mil dólares la firma de una bola de michael york eso es la parte ya vamos con el espeluñe real eso es la parte ya oye me vamos con el espeluñe hablando de dinero y hablando de de Joe Washington que hay artistas que no se han reportado pero no es obligado porque hay gente que cada que yo tengo una una hora me dan a la gente que dale porque cada quien tiene sus problemas por eso yo no forzo yo a la gente le llamo le tiro normal y si me deja no pueden lo dejo tranquilo porque yo sé que no está duro y cada quien oye meta oye meta se van se van se van se van se van y el mundo lo recibe entonces después que yo veo porque cuando la cosa está mala hay que decirla y se ha demostrado que lo que pasó con unos cheques que dieron unos cheques que dieron que yo siempre he dicho y vuelvo y lo reitero porque yo digo las cosas como son el problema fue la grabación como se grabó y como se dijo eh una ayuda a los artistas fue asunto de palabras eso fue el problema que tuvo eso aunque después gracias a eso se dieron cuenta que el procedimiento que hicieron lamentablemente eh porque para usted recibir un cheque del gobierno de usted usted tiene que tener solamente lo que tienen empresas eh eh lo que le cobran a los gobiernos que le venden promociones saben de que yo estoy hablando no es todo el mundo que puede cobrar un cheque de gobierno si no tiene una empresa constituida y si no tiene lo que importa si usted no es proveedor del estado usted no lo puede hacer uno de los merengueros dijo que no recibe el cheque porque no hizo el procedimiento necesario parece que tenía había que llenar un formulario y hacer la solicitud exactamente exactamente bueno pero vamos a decir lo que vamos a ok un error del gobierno el gobierno quiso ayudar lamentablemente como el mensaje lo dieron fue que tuvo el problema digo que ahí deberían estar más artistas lo que recibieron los cheques no se lo están dando como ayuda porque ellos cobran por su trabajo ahora debería haber gente que si lo pueden recibir como ayuda que lamentablemente están pasando la decaín por eso fue que no viene el problema por el título que le pusieron ayuda del gobierno a los artistas pero ahí hay artistas que no necesitan ayuda como dura 10 años de cuarentena y señores y no le va a faltar dinero y otra cosa en el caso de los músicos urbanas el equipo de los músicos urbanas es corto señores es un DJ un doble voz y quizás un seguridad o dos seguridad que eso con 20 mil pesos dominicanos usted lo resuelve y usted sabe de que yo estoy hablando no son tan caros entonces vuelvo y reitero y vuelvo y lo digo para que lo sepan entonces ok se cometió un error el gobierno ya lo vio vamos a darle al gobierno porque ya dijeron que si retiran todo ahora cuáles son los que tienen que dar un paso positivo con lo que pasó quienes los artistas que están establecidos que tienen lo suyo tienen que devolverse dinero al estado porque estamos en una crisis sobre todo también por todo lo que se ha hablado y se ha dicho también si se respetan lo que están ligados no estoy hablando si hay artista que se lo está llevando el DH tú dices específico lo que están ligados que todo el mundo sabe cuáles son lo que tienen penjado lo que tienen buena jipeta buena cadena si se respetan deberían devolverle ese cheque al gobierno o ellos dáselo a la gente que lo necesitan eso me gusta más ellos dáselo a la gente que lo necesitan tú entiendes porque es muy bien ahora que hay un error si el gobierno dice no quédense con ellos y no toquen que tienen que hacer los que están ligados que hay muchos que están ligados vamos señores vamos a darlo en comida al pueblo a nuestro equipo de trabajo vamos a darle entonces aunque sea ahí se cae lo que ellos prestan un servicio y por eso me pagan es que estamos en una crisis hay situación aquí que esas personas de baja de bajo estatus la necesidad necesitan de ese apoyito y si devuelven ese chequecito sería de mucha ayuda para esa hay artista que son abusadores si yo les digo lo que yo sé señores la mayoría de esos artistos urbanos la mayoría han cambiado su cheque y todavía su equipo de trabajo no le han dado dinero para la navidad eso no está tú ves para que ustedes vean cuál es la demagogia de muchos millonarios del género se han liquidado y en el próximo de Peluñe si no le resuelven a ese equipo de trabajo porque las fiestas se cancelan las fiestas pero el dinero lo dejaron juega a traer los nombres no 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 tranquilo porque nosotros manejamos fuentes manejamos fuentes y después de Peluñe yo les voy a seguimiento a algunos artistas que son de que multimillonarios cambiaron su cheque pero la ayuda no ha llegado a su equipo de trabajo se han liquidado porque están esperando para ver si se activan fiestas para de ahí mismo pagarles las fiestas que ellos van a hacer no eso no está tú ¿eh? pero están cubiando para cubiarlo para cubiarlo tienen dos opciones atención al tito urbano millonario que no voy a mencionar su nombre porque ustedes saben de quién yo estoy hablando devuelvan el dinero o ese dinero inviértenlo en un patronato en ayuda navideña para los pobres denlo en su barrio porque usted usted tiene un dinero del estado y el estado ahora mismo tiene problemas con esta pandemia que hay se casarían con la gloria se casarían con la gloria cinco bailes tantos millones yo se lo doble a varios tristos reyes como cena a la junta de vecinos tal y tal a la iglesia tal y tal así mismo no tienen abanitos así mismo hay parte de gastado deberían hacerlo porque la mayoría de los que están ahí están ligados ellos son los que le tienen que dar el gobierno de todo lo que tienen se abrir y vamos con la crisis que tenemos nosotros ahora mismo entonces urbano por ellos ¿quiénes pagan? los que están abajo sobre todo pagamos nosotros representamos el género porque ustedes se están cogiendo unos cuartos y no hay fiesta ustedes tienen que devolverlo y si no se lo devuelven al gobierno regálenselo a los pobres regálenselo a los pobres líder cuando usted coge algo que no le pertenece eso es robar no es robado porque ustedes se lo dieron por la verdad claro no 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 debrituándolo simplemente estoy llevando al día y topo para que me dé luz dentro de la oscuridad si hay algo que tú te apropias de algo que te lo están entregando no es robado eso no es robado entonces él me está dando luz en una conversación que estamos sosteniendo de diferentes ideas ahora se vendió una película de una ayuda del gobierno se descubrió yo digo que tú el que está ahí va a trabajar aunque sea online ahora están grabando los muchachos muchos de los padres si pero ya eso lo dijeron lo descartaron y eso no fue una ayuda de remedio eso fue un contrato de trabajo tienen dos opciones se cayeron los conciertos tienen dos opciones así mi mito como un artista coge un 50% un ejemplo y no le cumple con los otros que lo devuelven y no tocan que son serios así mi mito deben hacerlo o le devuelven el dinero al estado o hacen cogen su internet y hacen un video y donan ese dinero entre su equipo de trabajo y la pobreza que tiene el país que lo devuelvan que lo devuelvan que es fácil que lo devuelvan y es fácil que lo devuelvan y es fácil que lo devuelvan que están gataos porque es muy bueno con la banda así mismo en por eso en por eso en por eso en por eso por eso he traído porque estamos en paz esto es un mes de diciembre el por el por último despeluñe a petición porque los otros vienen en aguinaldo a partir de ahora porque tenemos que mandar un mensaje a la población el pueblo lo pidió vamos a calentar ahora vamos a calentar esta raíz estaba de luto al saber que DJ Topo iba a renunciar el de Peluñe así mismo la banda porque entre que no han comido hoy probablemente no porque yo tengo oye pónganse por ahí muchachos es la banda estamos pasando trabajo así no esta es la banda ¿qué banda es esta? atención Luisa vine a ver la banda necesita un cheque también la banda la banda de Wachupita el color que lo devuelvan 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 me hacen el coro un, dos, tres a la zarandela a la zarandela a la zarandela de mi corazón a la zarandela a la zarandela a la zarandela de mi corazón el papá del Ra el papá del Ra está asustado los poloche chinos se lo han detectado los poloche chinos ya sabemos los poloche chinos a la zarandela a la zarandela a la zarandela a la zarandela de mi corazón a la zarandela ataca a la zarandela ataca Jessica ataca con fuerza cerca con fuerza cita abajo abajo la mamá del Ra la mamá del Ra la frecuencia perdió ya le dijo a Nico contra Valdembo ya le dijo a Nico a la zarandela a la zarandela a la zarandela a la zarandela de mi corazón a la zarandela a la zarandela de mi corazón a la zarandela a la zarandela a la zarandela de mi corazón a la zarandela 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 de mi corazón a la salandera a la salandera a la salandera Santiago Matías Santiago Matías Juego que el ambón poder alfa y uno del mayor mi poder alfa un solito del mayor a la salandera a la salandera de mi corazón a la salandera a la salandera a la salandera que no se vuelvan los cheques que no se vuelvan lo que fue trabajo que fue trabajo como están que yao ya también los cheques y a ellos no le han pagado ya también los cheques ¡Atención Omega! a la salandera a la salandera a la salandera de mi corazón a la salandera a la salandera a la salandera de mi corazón yo soy Topo Point yo soy Topo Point yo soy Topo Point lo dejo de corazón que no se vuelvan los cheques le tiro un peón si no se tiene excusa aguanta que no se vuelvan los cheques a la salandera a la salandera a la salandera A la salandera, a la salandera, a la salandera de mi corazón, a la salandera, a la salandera A la salandera, a la salandera, a la salandera de mi corazón, a la salandera, a la salandera, a la salandera de mi corazón Santiago Matías, Santiago Matías, tiene alegría, no mata de noche, tampoco de día No mata de noche, no le veo nada de porno. A la salandera, a la salandera, a la salandera de mi corazón. A la salandera, a la salandera, a la salandera de mi corazón. Yo espero, yo espero. Dale. A la salandera, a la salandera, a la salandera de mi corazón. A la salandela, a la salandela, a la salandela de mi corazón El tan DJ Topo, el maduro duro Un amigo, un amigo, un amigo, yo lo tengo aquí A la salandela, a la salandela, a la salandela de mi corazón A la salandela, a la salandela, otro más A la salandela, a la salandela de mi corazón El pobre Pachá, el pobre Pachá, está cotizado No tiene mucho que le dicen el venado No tiene mucho A la salandela, a la salandela, a la salandela de mi corazón A la salandela, a la salandela, a la salandela A la salandela, a la salandela, a la salandela A la salandela, a la salandela, a la salandela